Nos encontramos en la institución educativa Pascual Bravo, lo que tengo a mi lado es un sistema solar autosostenible que consiste en la iluminación y en la carga de dispositivos móviles. En la parte de arriba encontramos paneles solares monocristalinos, estos me capturan la radiación solar y me la convierten en energía eléctrica. De estos paneles está dirigido a un regulador, este regulador lo que hace es que la tensión no se me sobrepase a lo que puede recibir la batería que son 12 voltios. El regulador se dirige al banco de baterías que es el que me acumula la energía para días de foco con hilo sol. Del banco de baterías se dirige a un circuito fotocelta, que es el que me enciende cuando hay oscuridad y hay otro que me enciende cuando hay cárcel. Entonces de acá se suple toda la parte de iluminación con el circuito y también está dirigido a estos puertos USB que son los que me cargan los dispositivos móviles, MP3, MP4, tablets, celulares, entre otros. Este sistema solar se desarrolló de modo que pudiera cargar en aproximadamente 12 a 15 horas, depende pues la radiación solar que haya. Pero las baterías siempre, los paneles lo que hacen es retroalimentarme las baterías, así que las baterías siempre van a contener energía para sufrir la necesidad de las personas a la hora de cargar y a la hora de iluminar los senderos. Pues a la gente sí le parece un prototipo muy innovador porque es muy bacano que tú puedas llegar y conectar tu celular e inmediatamente te carga y todo funcionando con la radiación solar. Entonces es también como un prototipo que ayuda a incentivar a las personas de que sí se puede generar energía con paneles solares, de que sí se puede aprovechar la radiación solar para suplir muchas necesidades de nosotros. Aquí podemos ver un semáforo aparentemente convencional, pero pues tiene ciertas modificaciones. El proyecto surge de una necesidad pues digamos muy evidente a nivel regional y es la dificultad en cuanto al control vehicular, pero no solo pues en la ciudad y en Antioquia como tal, sino en nuestra institución. Entonces tenemos una afluencia de vehículos muy grande por la cantidad de estudiantes. El sol es una fuente de energía inagotable y la idea era saberlo aprovechar. Entonces decidimos trabajar en un semáforo, pero aplicando nuevas tecnologías. Entonces manejamos lo que es tecnología pues LED básicamente, energía solar y lo que es el sistema de control inalámbrico, que es lo que regula la coordinación de los tiempos entre los semáforos. Hay dos semáforos instalados, ya llevan tres meses funcionando en la institución. En el día, por medio de las celdas fotovoltaicas, recarga las baterías y le sirve de suministro en el día. Y en la noche trabaja directamente con las baterías. Trabaja ciclo completo, 24 horas. El dispositivo es completamente inalámbrico. Entonces no requerimos de cables adicionales, el cableado convencional por tierra o por aire llegado al caso. La idea es empezar pues a trabajar y en el momento estamos mejorando la parte de control porque le estamos apuntando a que los semáforos se puedan manejar desde dispositivos móviles. Es decir, que las personas encargadas del tema de movilidad puedan hacer un control y también la configuración desde una tablet o desde un celular. Que en dado caso que de pronto el flujo vehicular sea demasiado en una hora, entonces bueno, necesito que el semáforo cambie más rápido o algo así. Esa idea es como que sea totalmente manipulable desde un computador. Eso es a lo que queremos llegar. Actualmente él está trabajando por medio de comunicación de radiofrecuencia, lo que nos permite que los semáforos sean totalmente independientes, inalámbricamente hablando. Aparte sostenibles cada uno con su fuente de energía solar.